Hola, soy Vivian Jiménez, entrenadora en Edu Crianza y Crecimiento Personal, y estoy muy emocionada porque este 20 de febrero voy a tener el honor de acompañarte en el primer foro 1I para 2020. En esta ocasión quiero invitarte a reflexionar sobre esta receta de la paternidad y si el egoísmo es o no un ingrediente que deberíamos incluir. La cita es este 20 de febrero a las 6 de la tarde. Puedes conectarte a través del fanpage de 1I o de su sitio web. Te invito a enviar tus preguntas, tus comentarios y tus opiniones para que saquemos el máximo provecho de este espacio. Cuento con tu participación en este foro para que descubramos juntos qué cambios podemos incluir en nuestra vida diaria, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, para que además de ponernos en el sitio que nos corresponde como padres y como seres humanos, le demos más de un buen ejemplo a nuestros hijos. Nos vemos ahí.